Bueno, y lo que está ya por cambiar es el programa Taxi Seguro, más bien lo van a concluir. Dice el alcalde López Santillana que este subsidio que daba el municipio para mantener comunicados a los taxistas, entre ellos y con la Secretaría de Seguridad Pública, no está teniendo ningún resultado. Escuchemos. Es correcto y lo que nos hemos estado dedicando ha sido a pedirle la evaluación de los propios taxistas. Entonces, en la opinión de los mismos usuarios de este sistema, de este servicio, no está funcionando. Entonces, pues estamos en estos momentos de revisar cuál es el tema contractual y cómo poder generar, uno, las medidas para garantizarle a los taxis seguridad, dos, si este programa no está funcionando, en qué momento podemos generar los ahorros necesarios para canalizarlos hacia las áreas que verdaderamente funcionen. La parte que más me inquieta es la opinión de los propios taxistas de que el sistema no funciona.